¡Suscríbete! 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 ¡No te desmayes porque esto no se acaba! ¡Estoy esperando mi camión en la terminada de hoy! ¡Viene de regreso un sonido de Miami! ¡Un sonido de volcán! ¡Cuidado! ¡Cama! ¡Eso! ¡Dispare! ¡Me he podido no salar! ¡Que se pierda! ¡Echale pinche banda rojera que se escuche! ¡Me he podido no salar! ¡Que nadie me dejó! ¡Vamos cállos ahí en las barras! ¡Que nadie me dejó! ¡Que nadie me dejó! ¡Que nadie me dejó! ¡Abusados! ¡Ya me atrevió una reina! ¡Te digo lo mejor! ¡Ajárame la gente! ¡Sin embargo! ¡¿Qué pasó?! ¡Abusados! Me dijiste que vivía ¡Que nadie me dejó! 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 de chupar como que no cabrones el lavado con un nido el fronco con un nido a ver como dice que voy a hacer como a ver donde esta la mano de las marias si hay como dice abusaos con el coro esto es dos seis audio por libertad María ha perdido media vida que se oiga que se la cogeró si hiciera el coro échale María ha perdido media vida entre varios hoteles de roca a ver antes de ir a abajo se ha olvidado se ha olvidado hasta que ya no te pido en horario se ha olvidado no te juzguen María tereza hasta que alo la NC ya no tienes años para apart taste magnífico no te juzguen márt venga A ver todos brincando y echando de madre, que se oigan de madre, jóvenes. Si acaso tú no ves, vas echando en tu nariz, no oyes a una flor rey. Si no puedes sonar, sin tener que ir tu voz, donde le falta tu amor. A mí usan sus mujeres con los pies, que me cambian todos los pies. Al mundo me cumplí, una vida que te da como ser mi humanidad. Dice, a ver siempre, que se oigan de madre, que se oigan de madre, que se oigan de madre, que se oigan de madre. ¡Ah, madre! A ver siempre, que se oigan de madre, que se oigan de madre, que se oigan de madre. Me da como ser la gorita, de las palita, de las labora y de la amigas de madre, que se oigan de madre. ¡Hasta que no! Si oigan de chingo cuando cantan todos los parejitos. ¡Está con汕ano! Amigo Amigo